Mi nombre es Robert Wilkinson, miembro de la Comisión Internacional del Partido Comunista de la Británica. El Partido Comunista de la Comisión Internacional del Partido Comunista de la Británica. El Partido Comunista de la Británica, el movimiento de la Unión y el movimiento laboral en la Británica siempre han expresado su solidaridad con los pueblos de Latinoamérica. El Partido Comunista de la Británica, el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores británicos siempre ha expresado su solidaridad con los pueblos de América Latina. La campaña de solidaridad con Cuba en Gran Bretaña es fuerte y poderosa. Y muchas de las organizaciones de negocios y las organizaciones de trabajo también han expresado solidaridad con Nicaragua y ahora con Venezuela. Y el movimiento de los trabajadores y muchos sindicatos han expresado también su solidaridad con Nicaragua y ahora con Venezuela. Los Estados Unidos cree que puede tratar a los pueblos de América Latina como si fuese su propio patio trasero. La arrogancia y el matonismo solo puede ser combatido con la solidaridad de los pueblos en todo el mundo. Estamos junto a los pueblos de América Latina luchando por su independencia nacional y su soberanía popular. Hasta la victoria siempre. Mecheremos. 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 Mecheremos.